Es noticia, es presentado por la Regional de Seguro. Hola amigos, un gusto saludarles. Esto es Noticias, somos sus ojos en la información. Mi nombre es Estefania Sorsi y estamos aquí para informarles a ustedes sobre algunos de los titulares de las noticias más importantes ocurridas hoy jueves 20 de marzo. Desmantelaron picadero de motos robadas en Mariara y Maracay. Conozca más adelante quienes son los implicados. Delson Guárate rechaza acusación del gobernador del Estado de Aragua, Tarek El Aizami, de estar involucrado en los hechos violentos registrados en la jurisdicción. En materia nacional, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció el día de hoy el saldo total de muertos que se han suscitado hasta los momentos, producto de la violencia que se registra en el país desde el pasado 12 de febrero. Entérese en instante cuál es la cifra de los caídos. Panamá defenderá internacionalmente sus intereses frente a medidas venezolanas. Toros de Aragua se mide hoy con cocodrilos de Caracas en su segunda vuelta en el Coliseo Rafael Romero Bolívar de Maracay. La guerra de los sexos no saldrá más al aire. Entérese en minutos las razones por las cuales Benevisión tomó la decisión. Bien amigos, y estos fueron los titulares de las noticias más importantes hasta los momentos. Y espero que nos sigan en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, el siglo con B. Nos vemos en minutos. Cosas de Gobernanegalivo Es noticia, fue presentado por la Regional de Seguros.